Cuando queremos representar distintas fechas históricas de nuestra era de una manera objetiva, nos auxiliamos de una recta. Para ubicar las fechas, se toma como punto de referencia el cero. A partir de dicho punto, hacia la derecha se colocan las fechas que pertenecen a nuestra era. Tal vez te preguntarás, ¿qué pasa con las fechas que son antes de nuestra era? Bueno, dichas fechas también las podemos ubicar en la recta numérica. Con la diferencia de que estas van del lado izquierdo del cero y con signo negativo. De esta forma se diferencian de las fechas que corresponden a nuestra era. Saber ubicar fechas u otro tipo de números en una recta, permite representar situaciones cotidianas gráficamente. Acompáñanos a conocer y ver que no es lo mismo hacia un lado que hacia el otro. En nuestra vida cotidiana, existen situaciones en las cuales es necesario utilizar una recta numérica. Todavía no sé cómo representar varias temperaturas en una sola lámina para la exposición de mañana. Este joven tiene un problema. Necesita representar algunas temperaturas de distintas ciudades del país durante el invierno en una lámina. Tal vez podría dibujar cada ciudad y poner la temperatura que tiene cada una. No, no. Aparte de que es muy tardado, no se prestarían bien las diferentes temperaturas. ¿Tal vez si dibujo una recta? Sí, y al lado de la temperatura, anoto la ciudad a la que corresponde. Pero, ¿cómo lo haré para indicar las temperaturas en los lugares cálidos y en los lugares fríos para que ellos se compren? Al parecer, el joven tiene un dilema. ¿Cómo representar las temperaturas en la recta? ¿Lo sabes cómo hacerlo? La manera de resolver su problema es a través de los números enteros y su ubicación correcta en la recta. ¿Cómo podrías indicar la altura de la montaña? En el mundo, hay una gran variedad de ecosistemas y cada uno tiene diferente temperatura. La temperatura, así como la altura, la presión atmosférica y otras características de los ecosistemas, son medidas y estudiadas por gente especializada con la ayuda de diversos aparatos. El termómetro es uno de esos aparatos, con el cual se mide la temperatura que hay en un cuerpo o un medio. Para poder realizar la medición de la temperatura, el termómetro cuenta con una graduación, es decir, una serie de marcas separadas por igual. El número cero determina el punto de referencia entre las temperaturas representadas con números positivos o negativos. Las temperaturas de números positivos se verán indicadas en el termómetro arriba del cero. Las temperaturas de números negativos son registradas abajo del cero. Como se puede observar, la graduación en un termómetro es igual a la de una recta numérica. Dicha recta, al igual que otra, maneja números enteros, los cuales se diferencian por estar unos arriba y otros abajo del cero. Las cantidades bajo cero siempre se representan con números negativos. Conocer los usos que tiene una recta numérica en la vida cotidiana permite entender el funcionamiento de diversos instrumentos. ¿Y cómo indicarías la profundidad del lago? Cuando se tiene una recta, en la cual se desea ubicar los números enteros, positivos y negativos, se debe establecer el punto de referencia. Dicho punto queda indicado con el número cero. Una vez que el origen, o punto de referencia queda establecido, se ubican los números positivos. Dichos números se colocarán siempre del lado derecho de la recta, después del cero. Los números enteros negativos, por su parte, irán del lado izquierdo antes del cero. De esta forma, la recta de números enteros queda formada. Como se puede observar, cada uno de los números tiene un opuesto, que es usimétrico con respecto al punto cero. Por eso se dice que cada uno de ellos es simétrico del otro, y están a la misma distancia del cero, pero en sentidos opuestos. Esto significa, por ejemplo, que la distancia entre el cero y el tres positivo es la misma que hay entre el cero y el tres negativo. Se puede ver que los números simétricos están a la misma distancia del cero, pero en sentidos opuestos. De esta forma, se tendrá por lo tanto que el tres positivo será simétrico del tres negativo, por estar a la misma distancia del cero. Con esto, se puede afirmar también que el valor absoluto de ambos números es igual. En este caso, este tres. El valor absoluto de un número, ya sea positivo o negativo, será siempre la distancia entre este punto numérico y el cero, sin importar su dirección o signo. Esto significa, por ejemplo, que el valor absoluto de tres positivo será tres, y el valor absoluto de tres negativo será tres también. La representación del valor absoluto de un número se indica colocando dos líneas verticales paralelas entre el número. Cuando una recta de números enteros está en posición vertical, la ubicación de los números es esta. Los enteros positivos arriba del cero y los enteros negativos abajo del cero. La recta numérica es una herramienta de las matemáticas que, si se conoce bien, puede ser de mucha utilidad en diversas situaciones. ¡Qué bien que se me ocurrió dibujar la recta dentro de un termómetro! Así se ve más atractiva mi lámina. ¡Híjole! Pero todavía no sé cómo colocar las temperaturas en el dibujo. Él puede resolver su problema si conoce la ubicación de los números enteros en la recta numérica. Teniendo la recta en el termómetro con la graduación dispuesta como una recta vertical, se debe establecer primeramente el punto de referencia. Posteriormente, se establecen los números enteros positivos. Estos deben ir arriba del cero. Mientras que los números negativos se ubican por abajo del cero. No hay que olvidar que los números negativos se representan en sentido opuesto a los naturales, utilizando la unidad de medida ya definida. Ahora sí, nuestro amigo puede señalar sus temperaturas en el termómetro. Vaya, qué útil es saber usar la recta numérica. Los números enteros positivos y negativos, así como la recta numérica, pueden ayudarnos a representar situaciones de una manera práctica y sencilla. Ahora que ya sabes colocar números enteros en la recta, ¿cómo ubicarías estas fechas? Muy bien. Las fechas positivas van a la derecha del cero y las fechas negativas a la izquierda. Como puedes observar, el punto de referencia de la recta, el cero, corresponde al inicio de nuestra era. Esto significa entonces que las fechas positivas corresponden a nuestra era. Mientras que las fechas negativas corresponden a... ¡Perfecto! ¡A antes de nuestra era! Ahora entiendes mejor por qué no es lo mismo hacia un lado que hacia otro. En nuestra vida cotidiana utilizamos instrumentos los cuales tienen mucha semejanza con una recta numérica. Por eso es importante saber interpretar una recta de ese tipo. En la especificación de alturas y profundidades, la recta numérica también tiene su aplicación. En la ubicación de puntos geográficos de alguna zona urbana o rural, la recta numérica tiene sus aplicaciones. Por eso, solo te resta estudiar bien las características de la recta numérica para saber utilizarla en lo futuro, pues te será de mucha utilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!